Pero es diferente cuando uno trabaja para el corazón, yo hablaba con la relación de pareja a veces de los hermanos, o de cualquier persona, a veces dice yo le he fallado a mi esposa pero ya le he pedido perdón, pero no se, sigue así, le digo hermano, que tu has fallado algo y realmente estas dolido, primero asegurate que si tu estas dolido de eso, lo siguiente, realmente trabaja hasta que puedas tener el debido respeto a tu esposa. Que realmente lo ames, que realmente te duele ofenderlo, porque si tu no haces eso, no estés en tu corazón, tus palabras pueden sonar bonitas y la mente de la persona lo recibe pero nunca recibirá su alma, tal vez la esposa dice no se por qué, me pide perdón pero hay algo adicto que lo rechaza, porque el alma percibe la mentira, la mala actitud de la otra persona, entonces no basta solamente decir las cosas, sino que sea real en el mundo interior. Por ejemplo, cuando a veces hay cultos, o sea, uno ha ofendido a alguien, ella como, y por ejemplo hemos ofendido a alguien, ese rato que pedimos perdón, pero luego salimos, solo fue una emoción de ese rato, porque afuera fue lo mismo. No, no es así, porque si realmente no espero todavía el culto para ir a hablar. Pero por ejemplo, la habitación, le tocó todo, vamos a pedirle perdón, pero nosotros ese rato pensamos que es de corazón, o sea, se dice. El que sabe que hace el predicador, comete un error el predicador, de trabajarnos a la persuasión, una cosa es persuasión, otra cosa es convicción. Por ejemplo, si yo quiero persuadir a alguien, mira hermano, vende tu vida a Cristo, tú sabes, tu abuelita oraba por ti, en el cielo si te ve, uy, tú puedes darle una alegría. Mira, y lo puedo persuadir, y la gente lo puede hacer, y en ese momento hasta puede llorar. A los 3, 4 días, ¿para qué lo hice más tarde? Porque cuando alguien es persuadido, su decisión y lo que hace es un espíritu. Pero cuando la persona es convencida, para que la persona se convenza que es la mejor opción, yo tengo que mostrarle evidencias, de que realmente, él puede escoger una mejor vida, y es ahí donde la palabra de Dios crea su papel importante. Cuando él ve en la escritura, y él se convence, cierto, es así, y quiero esto, ya no lo está haciendo por persuasión, sino por convicción. Y cuando alguien está convencido, lo que dice hoy, lo dirá de aquí, si es que hay 10 años, lo dirá, si es que hay 100 años, seguirá con la misma convicción. Eso no sale de su corazón. Si una persona no trabaja, no es honesto, y un joven le dice a la muchacha, te amo y todo, pero es en la mente. Al mes que se casa, se acaba eso. Pero si es en el corazón, hay el problema que haya, 100 años, sigue con la misma decisión. Entonces, hay que saber pasar del mundo de la mente al mundo del alma. Y para yo pasar al alma, tengo que investigar. Porque de repente, como Sansón decía, uy, ¿sabe qué? Escojanme esa muchacha porque yo la amo. Era mentira. ¿Por qué la amas? ¿La conoces? No, solo que la vi, la amo. Es de la mente. Son los sentidos del cuerpo. Pero si la amas, a ver, ¿cómo se llama? Hola, papi, ¿qué le gusta? ¿Cómo es? ¿Le gusta leer? ¿De repente le gusta escuchar? Y empiezas a enterarte de todo, o sea, entonces, para yo convencerme, tengo que informarme de aquello que voy a decidir, de aquello que voy a hacer. Pero el que solo hace en la mente, es muy general. Sí, 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 está bien, está bien, está bien, ya, listo. Vamos a hacer esto, ¿sí? O si no, ya, está bien, me equivoqué, ya, ya, perdóname. Es algo bien general. Pero el que hace en el corazón, investiga primero antes de decidir. No decide así de ligero. Entonces, si un joven realmente entiende cómo operar y opera en el alma, dice, uy, yo siento un amor por esa persona. Si fuera sincero, yo diría, pero no la quiero en mi mente, la quiero en mi corazón. Y la gente dice, quiero con mi corazón, pero solo es un dicho. Pero, ¿cómo lo va a hacer en su corazón? Entonces, voy a investigar, ¿por qué la quiero a esa persona? ¿Por qué me gusta? Una cara bonita, un día va a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente me atrae de esa persona? Entonces, empiezo a ser sincero y hay razones. Y si no hay ninguna, estoy engañándome a mí mismo y lo voy a engañar a la otra persona. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos y aprendamos a discernir. Porque una joven, si empieza a discernir, rápidamente viene un muchacho. Mira, que te amo, que es así, ¿ves? ¿Cómo me llamo? ¿Cuál es mi nombre completo? Hasta qué grado de estudio tengo, que es esto. Ah, no sé, no sabes nada de mí. ¿Cómo me vas a amar si no me conoces? Porque así, no, sí, se lo cree todo, ¿no? Y después vienen los problemas. Pero cuando uno entiende lo que es el mundo de la mente, lo que es el mundo del alma, lo que permanece y lo que rápido se acaba, entonces opta por lo que va a permanecer. Y de nuestros hijos, por ejemplo, hay de nuestros hijos que hay algunos que son fácilmente para pedir perdón y otros no quieren pedir perdón. Aunque igual le decimos la palabra que hay que enseñar a perdonar, que tiene que pedir a perdonar, todo. Y no quiero, o sea... ¿Por qué? Porque yo le estoy dando mis ideas y entonces le dice, mamá dice, pero no tiene peso suficiente. Para muchos sí. Otros no. Entonces, ¿qué hago? Y le digo, ¿por qué te estoy pidiendo eso? Empiezo a mostrarle cómo Jesús hizo la parábola y dijo, hubo dos deudores. Uno debía 500 denarios, digamos 500 mil dólares. El otro 5 mil. Pero este que debía 500 se fue y le suplicaba, no puedo pagarte, por favor, perdóname. Movido a misericordia, le dijo, usted me perdóname los 500. Pero a este que fue perdonado, otro le debía como 5. Fue y le dijo, págame. También le suplicó, no puedo, mira, perdóname. No, 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 págame. A mí lo golpeó y todo, lo metió a la cárcel, me pagas. Le dijeron, se fueron a decirle al otro, al que tú perdonaste, otro le debía 5. Y él no lo ha perdonado, lo ha metido a la cárcel. Lo llamó, ven acá. Es Jesús hablando. Ven acá, le dice. Mira, yo te perdoné la gran deuda, porque me suplicaste. Y fui misericordioso contigo. Debieras haber hecho lo que se hizo contigo, con tu prójimo. Por cuanto no lo hiciste, queda cancelado mi perdón. Entonces yo le estoy mostrando a la persona, mira, ¿por qué el perdón es tan importante? Porque lo que tú hagas con alguien, Dios lo hace contigo. Y tú dices, no, yo, 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 no quiero perdonar o no quiero pedir disculpas. Si tú tratas a tu prójimo, si tú con tu prójimo no haces lo que quieres que Dios haga contigo, entonces Dios tampoco hará contigo lo que tú no estás haciendo con tu prójimo. Cuando uno le muestra por qué yo le estoy diciendo eso, que es una ley en todo el universo, que si yo lo hago, Dios lo va a reconocer porque es su palabra, entonces el hijo va a dar una razón de hacerlo. Va a decir, mi mamá no me está diciendo algo así porque a ella se le antoja, o quiere que yo sea un hijo bueno. Es una ley que Dios lo habló, que esté en la Biblia. Si yo, pues, como trato a mi prójimo, voy a ser tratado por Dios, entonces ya sabe por qué lo hace. No solo porque lo siente, no solo porque me dice mamá, sino porque hay una fuente verdadera. Mi mamá no está sacando sus dichos de cualquier lado. Porque sucedió una visión, cuando el hermano Branca estaba en un sitio, un anciano llegó, un anciano ciego. Llegó. En ese tiempo en Estados Unidos estaba prohibido que los blancos tengan conexión con los negros. Entonces cuando el hermano Branca iba a ir al anciano, le dijeron, no, hermano Branca, aquí estábamos en un estado donde está prohibido eso. Dijo, Dios me dice que vaya. Y fue. Y le llamaba, hombre de Dios, William Branca, por favor, ten misericordia de mí. Fue y le dijo, ¿cómo se me conoce? Le dice, mire, yo tenía una madre, una madre que nunca me dijo una mentira mientras vivía. Una madre que todo lo que me decía, yo sabía que es una verdad que lo está sacando de la Biblia. Nunca me dijo una mentira. Y anoche, yo tuve sueños con mi madre. Y ella apareció en la noche y me dijo, andate a tal lugar, allá hay un predicador que Dios ha enviado, un don de Dios, su nombre es William Branca, dile que él ore por tus ojos y Dios te va a sanar. Por eso yo he venido y le estoy llamando con ese nombre. Y probablemente empezó a llorar porque sabía que Dios estaba usando la fidelidad de la mamá, el símbolo de la mamá, para ayudarlo. Entonces el hermano Branca decía, más importante es que una mamá siempre ese concepto de certeza de lo que la mamá dice. Porque en cualquier momento siempre van a saber, cuando el mundo les golpee, sabrán recurrir a alguien que les dirá una verdad. Entonces lo que uno aconseja, hay que buscar el fundamento en la Biblia. Y buscarse. Amén. 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 ¡Exacto! 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 Siendo exactamente las 3 de la tarde con 55 minutos La voz de Dios es la voz final Siguiendo al Cordero por donde quiera que va En esta ocasión desde Otavalo, Ecuador Nos encontramos aquí nuevamente para rendir Un homenaje a la palabra Sabiendo de que la palabra es vida, luz y sabiduría Entonces los cultos que va a iniciar a partir de hoy día Viernes 31 de agosto del 2018 Nos encontramos en este punto de la tierra Otavalo, Ecuador Exactamente en el lugar Los Pinos